¡Hola amigos del canal Random! Aquí estoy de nuevo Fraun acompañado del campero del mundo del videojuego ¡El Pimpinero! Hola chicos, vamos a hacer una serie de episodios basados en videojuegos Sí, pero nada de gente sentada en la cama dando gritos o gameplays diciendo tonterías Vamos a trasladarlos a la vida real Y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo, cogeremos cualquier videojuego, el que nos apetezca Y sacaremos sus errores demostrando que en la realidad no se puede hacer ¡Hombre! ¡Le has metido gancho por el culo! Pero ¿dónde vas Pimpinero? ¡Oye! ¿Dónde vas? ¡Festa noche! ¡Candy Crash! ¡Candy Crash! ¡Candy Crash! ¡Candy Crash! ¡Candy Crash! ¡Candy Crash! ¡Candy Crash!